Mucho gusto, tiene usted la palabra. Doctora Abril, gracias. Gracias, señor presidente. Señor presidente, rápidamente agradezco su deferencia de tiempo, pero es que el día de hoy acabo de recibir una denuncia de una situación que se está presentando en el departamento de Caldas y en el eje cafetero. Tiene que ver con el riesgo que se está colocando para la salud de 80 mil niños en esa zona del país. La Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el día de ayer, guardaron silencio dentro de la audiencia del pacto de cumplimiento realizado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas con ocasión de una acción popular instaurada ante esa corporación judicial. Esta acción pretende que las EPS, Caprecon, Nueva EPS, Salud Cóndor, Café Salud, Cali Salud y Mayamar cancelen sus obligaciones contractuales por la prestación de servicios al Hospital Infantil Universitario de la Cruz Roja de Manizales. La atención especializada que brinda esta entidad es de vital importancia para cerca de 80 mil niños de Manizales, Caldas y el eje cafetero, pues es precisamente a ese centro asistencial a donde llegan los infantes para recibir la prestación de los servicios médicos de segundo y tercer nivel. Las obligaciones de las EPS demandadas suman cerca de 2.600 millones de pesos que le están haciendo falta a la organización hospitalaria para continuar con su labor y así poder evitar la vulneración de los derechos a la salud y la vida de estos niños y niñas como consecuencia del cierre de los servicios de pediatría, oncología, pediatría neumológica, pediatría cardiológica, entre otros. Las entidades prestadoras de salud demandadas, una vez iniciada la audiencia, requirieron de tan solo 20 segundos para decirle no a las necesidades de la salud de la niñez de la región. Después del requerimiento conciliatorio que hizo la Honorable Magistrada que adelantó la diligencia, las entidades gubernamentales y aquellas encargadas de la vigilancia y control de la salud no intervinieron en la misma tal y como debió suceder. Desde esta instancia, señor Presidente, hago un llamado al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para que se realicen las gestiones necesarias para lograr que estas deudas de las EPS sean saldadas y se reabra la atención a estos servicios requeridos por los niños de esta región y que los más de 3.8 billones de pesos que le están deudando, les está deudando las EPS a los hospitales y clínicas del país, según informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, no se convierta en una cartera de imposible cobro. Muchas gracias, señor Presidente.